Y esperaos porque si todavía queremos hablar un poco más de guiños, ayer el señor Alexander Arnold Trent, que sabéis que en los últimos 15 días se ha venido comentando que a lo mejor puede venir al Madrid o que el Madrid podría tenerle en la mira o que a lo mejor puede haber alguna idea de ficharle, todo este tipo de cosas, pues ayer resulta que hizo un comentario que ha dejado muchas señales porque le preguntaron, aparte de Wembley, en qué otro estadio te gustaría jugar. Y este tipo de preguntas son las que los jugadores aprovechan precisamente para hacer, entre comillas, su agosto, para hacer el agosto precisamente de ponerse, entre comillas, la camiseta del Real Madrid diciendo, por supuesto, el Santiago Bernabéu. Mira, yo de este chaval recuerdo perfectamente que ha alabado a Messi un montón de veces y ha hablado del Barcelona de Guardiola como el mejor equipo de la historia. Lo que ocurre es que al final, ahora todo este tipo de cosas, en este tipo de entrevistas que sirven para mucho, para mucho más de lo que pensáis, efectivamente el jugador va a intentar aprovechar todas sus bazas y jugar todas sus cartas para convertirse en jugador del equipo blanco. Porque, en definitiva, es lo que está esperando, como muchos estamos esperando que al final ocurra. Porque, en definitiva, creo que para mucha gente, Alexander Arnold Tren puede ser, en definitiva, un jugador que puede llenar el ojo de Ancelotti en la banda derecha con respecto a Lucas Vázquez, Carvajal, y convertirlo de alguna manera, quizá en el segundo de Carvajal, pero por lo menos tener un recambio de garantías que te pueda permitir ponerte a niveles europeos, sobre todo porque el chaval es más joven, creo que tiene mucho camino por delante todavía, a pesar de que tiene, me parece que 25, 27 años, no lo recuerdo exactamente, pero por ahí anda. O sea, no es uno de esos perfiles hiper jóvenes, pero sí que es verdad que es un jugador que, en definitiva, puede tener la posibilidad y la ocasión, efectivamente, de convertirse en jugador del Real Madrid. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver, vamos a estar tranquilos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si, efectivamente, bueno, pues de alguna manera, él quiere venir, el Real Madrid lo considera, porque, obviamente, todo esto viene trazado por un plan que partiera de la Junta de Directivas, se escuchará el caso de Ancelotti o se escuchará, pues, esta palabra de Ancelotti, como nos dijo ayer este José Félix Díaz y ya a partir de ahí, pues, se tomará, obviamente, una decisión.